Y como parte de su gira, Don Juan World Tour, Maluma, dio un concierto el pasado sábado en el Castellas Center en la ciudad de Miami. Vamos a ver a Maluma, baby. Sí. Y ya vieron quién estaba en ese concierto. Bueno, en algún momento del show, la luz del lugar alumbró al astro argentino que estamos viendo para robarle por unos instantes el público a Maluma. Es bien sabido que ambos personajes mantienen una gran vista. Es que le sirves así muy poco expresivo. No sonríe tanto. Es como Julieta Venegas, que no sabe si está enojada, contenta. Oye, tu amiga. Todo lo ensucias, Marlene. Oye, pero... Pero mira, saludó. Pero podría mover el rabito tantito, una patita, algo, ¿no? Pues es que esa es parte de la personalidad de Messi. Recuerden que además Messi tiene muchos problemas de salud y tiene algunas cuestiones de salud mental. Por eso no es el rayo... Exactamente. El sol que todo el mundo espera y que va a sonreír y tirar besos. Lo que hace es jugar fútbol y lo hace perfecto. Bueno, yo... Pero te voy a decir que me parecería muy interesante. Este, chismear un poquito en una plática entre Maluma y Messi. O sea, debe de estar bien rara la conversación. O sea, es como que la gente quiere oír que decimos Vasija y yo. Yo entiendo. Aquí las escuchamos. Pero imagínate, Messi contra Maluma. ¿Qué están cotorreando? Vasija y yo. Vasija femenina y Vasija varón pueden hablar en clave, en maquillaje, y nadie se da cuenta de lo que estamos hablando. A lo mejor eso le pasa a Maluma y a Messi. Y nadie entiende nada y tampoco importa. Imagínate si le metes a Bad Bunny. ¡No, hombre! ¡Nadie entiende ni madre! A Bad Bunny donde lo metas nadie entiende. Ahora, ahora. ¿Qué pasa cuando están hablando Marlene y Ani? Una dice R y la otra dice... ¿Qué dices? Vamos a ver esta triste historia. Ahí les va la información que ustedes necesitan para arrancar y tener una hermosa semana, señora bonita. Sí, está muy hermoso. Allá en casita, durante el segundo concierto... No, esto está muy bonito. Ya, ya fuera de desmadre. En Colombia, justamente, RBD tuvo concierto. Y entonces, Anaí conmovió mucho a la banda porque ahí andaba ya sabes la gente viendo el concierto y todo muy bien. Pues llevaba una blusa azul con sus letras plateadas que contenía el mensaje No estás sola. Con el cual dio el siguiente mensaje y esto está bien chido. Vea esto. Este mensaje de amor, de luz, de sueños y de esperanza sigue vivo. Y hoy, esta noche nos lo demuestra. Hoy mi mensaje es por un mundo sin miedo. Es por un mundo donde las mujeres puedan salir a la calle sin miedo. Es por un mundo donde las madres no tengan miedo de qué les va a pasar a sus hijas. Hoy va por cada mujer que ha sido violentada en este país, en México y en el mundo. No tengas miedo. No estás sola. Bueno, aquí la parte importante es que esta blusa justamente tiene la manita en donde es esta señal de ayuda. Este sí signo, símbolo. Sí. En donde cuando tú necesitas ayuda y necesitas que la persona que está a tu lado que está haciendo abuso y necesitas tú gritar o hacer esta llamada de atención porque está siendo violentada, haces este símbolo para pedir ayuda. Y es eso. Es la mano abierta y después lo cierras y queda el pulgar adentro. Entonces puedes hacer un video, puedes hacer lo que sea y si estás con alguien y haces este símbolo, estás pidiendo ayuda. Sí, con alguien más. Con alguien más. Sí, en la pandemia se usó muchísimo y ayudó a muchísimas mujeres que estaban en momentos difíciles porque sabemos que la violencia doméstica aumentó severamente en la pandemia y cuando hacían videollamadas o zooms hacían este gestito para hacerle a la otra persona saber que la estabas pasando mal en tu casa con ya sea tu pareja o cualquier persona a tu alrededor. Y entonces a mí se me hace muy bueno que Anaí lo retome teniendo esa cantidad de gente viéndola y que vamos a seguir poniendo los videos de lo que ella está hablando. Que aproveche esa plataforma que tiene ahorita. Pero que lo traduzca a qué sigue. O sea, una cosa es dar el mensaje, está muy bien. ¿Qué sigue? O sea, por ejemplo, para mucha gente no sabe este gesto no es tan universalmente conocido, es muy reciente, entonces pudo haberlo explicado o qué es lo que sigue. Llamen a este lugar, tengo esta fundación, voy a dar el mensaje más allá del show. Eso es lo que yo diría. El mensaje está muy bien, pero ¿y qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ese público? Te vas a poner una playera y decir, no estás sola, ¿cómo no estás sola? Porque muchas sí están solas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? A mí me gustaría que... Bueno, tienes razón, es un buen primer paso de decir, ahorita no se sientan solas, ¿no? Porque a todas nos ha pasado, como también ella tuvo su entrevista con López Dóriga, que importante es, ok, este es el primer mensaje, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? Continuar. Y es que pasa eso con el tema, digamos, cuando hay alguna campaña de este tipo, es una muy ligera línea entre quiero hacer algo por los demás y quiero ayudar a quiero llamar la atención. Exactamente. Y entonces creo que Anaí, en cada concierto, ha hecho diferentes cosas justo sin aterrizarlo. Entonces, habría que ver si de verdad tiene esa... si después de eso se encarga de hacer algo extra o nada más quiere decir, ay, yo me subo al tren. Vamos a verla, denle el beneficio de la duda. Yo estoy de acuerdo. Es un buen primer paso. Anaí tiene eso. Bueno, habrá que ver.